Lo recibimos con fuertes aplausos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias, profesor Hugo. Gracias por sus palabras. El compromiso con la educación es un compromiso real. Por eso, a pesar de que este año hemos planteado un presupuesto pequeño de 94 mil 354 millones, va la creación de 11 mil plazas de maestros más. Sabemos que se necesitan 34 mil, pero no nos da la chamarra. Dios, primero, este año la recuperación económica se da y el año entrante podemos aspirar a tener un mejor presupuesto y ojalá pudiéramos poner los 25 mil más en el presupuesto del año entrante para por primera vez en la historia estar nivelados en cuanto a la cantidad de maestros. Cambios que tenemos que hacer es en la educación. Hoy, la nutrición, la salud, la educación, el medio ambiente y el agua potable resultan ser los ejes principales sobre los que tenemos que trabajar. Porque necesitamos una niñez que llegue aquí con todas sus capacidades y para eso tenemos que trabajar en el combate a la desnutrición y eso implica cambios radicales en el agua y en el medio ambiente. Tenemos que fomentar la educación y lo hemos dicho con total certeza y lo hemos venido cumpliendo a lo largo de este primer año y lo seguiremos haciendo. Vamos a seguir promoviendo que esa educación llegue con calidad. Este no solo se está inaugurando hoy el segundo y tercer piso sino también su equipamiento y esperamos en Dios algún día, profe, poderle decir a los graduandos ¿Cuántos son los graduandos aquí? Porque sé que son 513 alumnos pero ¿Cuántos se gradúan en promedio al año? Me gustaría poderles decir a esos 119 este año poderles decir aquí está tu beca de tu primer empleo para que de una vez salgan de aquí a producir su primer empleo o sea su beca para que vayan a poner en práctica lo que aprendieron aquí. Es un programa que lo podemos desarrollar, lo tenemos en el gobierno y va siendo hora que lo empatemos con los estudiantes que se gradúan como una manera de premiar a los mejores estudiantes para que puedan tener a través de una beca ese primer empleo que les garantice que lo que aprendieron en las aulas sobre todo en las carreras técnicas lo puedan ir a poner en práctica. Hoy es el momento de hacer esos cambios. Por eso para mí celebro haber venido hoy a este segundo día en donde inauguro una escuela o un instituto. El día de ayer me tocó en Jutiapa, en Comapa el primer instituto tecnológico de párvulos que hay en todo el oriente del país y vamos a seguir trabajando en hacer que efectivamente podamos seguir creciendo en los niveles educativos y esa reforma educativa a través de ese compromiso del Magisterio Nacional y de la voluntad firme de este gobierno en principiar a traducir en hechos concretos la posibilidad de esa reforma educativa que tanto hemos soñado y que tan necesaria es. Por eso agradezco sinceramente la participación del CODE de Huehuetenango y sobre todo de la sociedad civil que con su aporte hacen posible esta realidad y esperamos que este año los 180 millones de quetzales que se van a invertir en consejos de desarrollo aquí en Huehuetenango vayan en primer lugar a la educación, al agua, a la salud y podamos tener de esa forma transformación en nuestra niñez guatemalteca. 180 millones que venimos hoy a hablar con los alcaldes de cómo los vamos a invertir, de cómo tenemos que invertirlos, de cuáles van a ser los procedimientos en la reunión que vamos a tener a continuación con los alcaldes de todo el departamento tal y como lo acabamos de hacer ahorita en San Marcos en donde privilegiamos entre las obras la educación. Así es que para mí, señor gobernador, señor alcalde, señores diputados es un verdadero gusto estar aquí con ustedes venirles a dar las gracias a ustedes por el trabajo realizado pero especialmente dárselo a la sociedad civil que cediendo espacios y luchando junto con las autoridades gubernamentales podemos demostrar no que 513 jóvenes van a pasar por estas aulas esos son al año estas son aulas en las cuales en los próximos 20 años van a pasar miles de jóvenes no las van a aprovechar solo los que vienen este año lo van a aprovechar por muchos años muchísimos miles de jóvenes que pasarán por estas aulas y que sin duda alguna el saber de lo que aquí aprendan les servirá para lograr la transformación de sus vidas muchísimas gracias que Dios les bendiga pero especialmente ¡Que Dios bendiga Guatemala!